¡Gali, muchas felicidades! ¡Eh, nada más! ¿Qué tal el cariño de la gente, Gali? No, 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 de verdad, síguele, échale, mariachi. ¡Vamos! ¡Vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a ver! 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 ¡Gracias, feliz cumpleaños! ¡Venimos todos con gusto y placer a ver! ¡Gali, ¿cuál es el deseo que tienes para este cumpleaños? Pues, seguir con salud, seguir bendecida, con el amor de mis hijos, de mi familia, de mis amigos, trabajo, qué más les puedo, qué más. ¿Cómo recibes estos 50, Gales? De verdad, muy, muy agradecida, muy agradecida. Cuando me dicen que arrancamos con la Casa de los Famosos México un 4 de junio, dije, ¿cómo? El mejor regalo que me pueden dar 20 años después de haber vivido y de haber sido la ganadora de una experiencia así, no pude pedir más. De verdad, estoy agradecida, no tengo palabras. Mi chiquillo, o sea, las palabras de mi Mateo, bueno, me deshacen, me derriten, me derriten. Sí, pero fíjate que el todo sí, que también se lo tatuó Walshman, que lo querían asociar a alguien, es algo que tenemos entre nosotros como amigos. Es decir, todo sí, ya les decimos, es nuestro mantra. Viajamos, todo sí. Tomamos, todo sí. Vamos a la fiesta, todo sí. Lloramos, todo sí. O sea, todo sí. Se volvió como mi mantra. Oye, pero pues, precisamente ya la andaban asociando a que si el novio, que si no, me gana. No, porque es una palabra de, te lo prometo, ese, bueno, Walshman se lo tatuó. O sea, Walshman se lo acaba de tatuar también y es de amigos. La Rock se va a tatuar el yes, pero con ella es yes, o sea, vamos así, sí, todo sí, y todo sí. La Rock se va a tatuar el sí. La guapa, bella. Te digo algo, yo creo que el número, la verdad es eso, un número. Yo creo que puedes tener 80 años y seguir siendo el mismo niño y divertirte. Y aquellos que se burlen de tu edad, pues ojalá lleguen a la edad de uno, viéndose como uno. Y la queso. Muy, mucho contraste, ma, pero a todo trato de sacarle lo positivo. Por algo me pasan las cosas buenas, malas, dolorosas, tristes. Trato de entender que la vida me está dando lecciones. Algo tengo que aprender siempre de algo. Ese es el aprendizaje que te da en todo esto.